hola mis amores cómo están hoy es viernes 13 de diciembre yo voy al médico hoy porque me toca quitarme las grapas y los puntitos que tenía y no sé si me quitarán el drenaje entonces vamos a ver qué dice el doctor hoy yo aquí todos estos días estado bien tranquilita mi recuperación he estado mirando su vídeo yo sé que van a decir ahí sujeli pero ya descansa porque todos los vídeos casi estoy comentando porque al no tener en qué hacer pues imagínense qué voy a hacer yo no puedo hacer nada pues me entretenido mirando sus vídeos ya cuando empieza mi vida normal lo voy a extrañar porque cuando estoy en mi rutina no puedo ver todos los vídeos como lo hago ahora pues nada mis amores ya casi vamos a salir son las van a ser las 11 de la mañana y mi esposo viene voy con mi esposo y con mi hermana que me van a acompañar y espero que me vaya muy bien hoy con dios delante que todo me salga bien y yo más tarde le comunico mis amores ya voy camino a san pedro salimos del hospital y nos paramos aquí un parador no me queda aquí en el carro porque no puedo estar moviéndome mucho no me quitaron la grapa eso no está ahora yo pensaba de que que era ahora porque me habían dicho de que hay en la semana te la quitan no no me la quitaron eso es de que creo que el 27 ya estoy en mi casa ya son como las siete y media de la noche yo no le grabo allá en el oncológico porque es que ya está prohibido grabar entonces y yo lo entiendo sabe porque hay muchas personas están en estado un poquito delicado y da mucha pena que usted grabando lo saque y ande por las redes uno como paciente o como como familiar de algún paciente que tenga un proceso a uno no le gustaría entonces no le haga otro lo que usted no quiere que le hagan a usted no me quitaron el drenaje tampoco yo pensé que me lo iban a quitar hoy pero el líquido que está botando está muy oscuro entonces me lo dejaron hasta el próximo viernes miren cómo se ve bien oscuro no estoy botando tanto porque miren yo esto miren cómo va está chiquitito y yo lo tengo desde esta mañana pero eso está muy oscuro por eso no me lo quitaron y nada chicos y chicas yo aquí tranquila ya yo me bañé cené y me tomé mis medicamentos y un poquito de televisión porque este intermedio no sé qué le pasa hoy cuando bien estaba dañado pero será una película oa nosotros nos seguimos mirando buenos días mis amores cómo están hoy es jueves jueves que jueves 19 19 19 de diciembre ustedes saben que mañana yo tengo cita con el doctor para quitarme el drenaje pero resulta de que ya que ya no tiene nada miren está vacío no está dando nada entonces yo voy a ir hoy para que me lo quiten porque estoy bien incómodo y tengo que buscar los medicamentos allá también ya después que me quiten eso yo voy a andar mejor porque yo no puedo ser a la calle ni nada con esa cosa rato pero ya después que me la quiten pues yo me me acomodo bien y salgo porque este cierre me está matando ya hoy tengo 15 días de operada entonces la grapa si no me la van a quitar hoy supongo que hasta el 27 no sé yo sabrán entonces ya vamos saliendo van a ser las 12 son como las 11 y 50 y vamos a llegar así que nos vemos buenos días mis amores cómo están yo estoy muy feliz gracias a dios ya me quitaron el drenaje los puntitos que yo tenía eran de del dren porque me lo quitaron también porque yo estaba confundida porque yo tengo grapa en la cirugía del seno y tenía algunos puntitos con hilos y yo pensé o me pusieron hilo y también me pusieron grapa pero no los hilos eran de del drenaje y me lo quitaron también cuando yo llegué no le seguí grabando porque llegué muy tarde entonces lo que hice fue bañarme cenar y acostarme entonces ahora me voy a poner a hacer algo de desayuno para comérmelo ahí al pasito porque mi hermana no ha llegado y la niña pero romeo dios mío miren a romeo miren ese cochito viejo de mamá ese cochito de mamá está rite miren ay dios mío pues bien entonces ahora yo le voy a poder grabar un poquito más porque me voy a poder poner ropa el día pasado nada más podía estar con bata porque con el tren es muy difícil entonces voy a ahora hacer algo de desayuno al pasito no puedo mover mucho todavía porque tengo muy poco tiempo ni puedo hacer oficio ni cocinar muchas más cosas pero por lo menos puedo salir y eso dame vueltecita al pasito todavía no puedo conducir eso yo no sé para cuándo no es fácil estar tan tranquila cuando uno se mueve tanto como yo que yo estoy acostumbrada a estar moviéndome para ti para allí pero todo es por mi salud es una cirugía bastante grande entonces debo estar tranquila tengo unas ojeras miren pero es que no he dormido muy bien anoche ya dormí mejor pero los días del tren no era tan fácil poder dormir era incómodo ahí le voy a mostrar las sillas que ya me las repararon la silla del del área ahí de donde uno se desayuna déjenme al pasito todavía que camino pero vamos ahí miren me quedaron bien bonita pero pasó un accidente cuando el chico me la traía se le cayeron entonces una como que se me cambia la cámara para mostrar miren esa fue la que se cayó entonces mire cómo se se dañó ahí el muchacho me dijo que me la va a venir a arreglar espero que no dure mucho porque él si viene me la regla pero a veces dura muchísimo tiempo porque esa gente lo vanitas son más irresponsables mire se maltrató toda esta pero quedaron bien bonita miren bien bonita queda pintadita y me la reparo que estaban vuelta a un tollo salimos a dar una vueltecita miren a danielín ahí donde está ya atrás no quiere salir hoy no sé qué raro jajaja y no mando una vueltecita aquí en el pueblo y nada una vuelta y qué es lo que vamos a dar daniel un paseo en una vuelta ah un paseo dice daniel vamos a dar un paseíto no podemos dar la vuelta en el mundo un paseíto eso como las 3 de la tarde algo así yo ando con este cojíncito que me dieron allá en el hospital eso es para ponérmelo aquí debajo de la sila para no lastimarme la herida cuando yo vaya caminando o algo así miren qué bonito y qué cómodo sí creo que sí miren ay mi amor se te cayó en la tapita y atrás es uno que yo no lo vi o sea porque no puede beber esto sí y 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